Amigas y amigos, soy Genaro Vásquez. Tengo más de 30 años haciendo gestiones para ayudar a las colonias, a las comunidades y en las escuelas. Me he acostumbrado a luchar con la gente, pero con esta pandemia, algunos o muchos han perdido la vida, y eso es triste. Amigas, amigos, cuidémonos. Esta enfermedad la podemos detener juntos. Evitemos salir como antes. Y si salimos, que sea por algo muy obligado, tomando distancia, usando gel y usando cubrebocas. Yo, Genaro Vásquez, confío que nos vamos a volver a ver. Reciban mi cordial saludo.